Nos hemos ido a cenar y bueno, hasta que venga la peña... ¡Mira chaval, todo lo que cae! ¡Dios! ¡Dios, chaval! ¡Guau, guau, 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 guau! Me piro. Pero tío, que puta locura, ¿pa' que luego llegue la peña que son bots? ¡Hostia, estoy muertísimo! ¡Gracias! 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 Ya me looteo a esta mierda, tío. ¡Eh! ¡Está ahí! ¡Hostia, este tiene mandaca, eh! ¡Van a salir o no! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Van a salir o no! ¡Joder, ese tío! No me lo creo que fuera el mismo. ¿Dónde está la peña, tío? ¡Van a salir o no! ¡Fan a salir o no! ¡Van a salir y no le Ramírez! ¡Van a salir o no! ¡A ser verdad! ¡Pan a salir! ¡Van a salir! ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia, cómo me ha puesto el chaval! Él se las mete, ¿eh? ¡Cómo me ha puesto el chero, tío! Este ya ha cruzado, tengo que ir por el otro lado, o al loro tú. Por culo, tío. ¿Sería ese? No lo venía a mirar. Joder, no lo había visto. Creo que me acaban de salvar. No lo venía a mirar. 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 No sé dónde está, tíos. No lo venía a mirar. No lo venía a mirar. No lo venía a mirar. No, gracias. No, gracias. No lo venía a mirar. Meorshipé. ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Joder, le he fallado tiros ahí al cabrón, eh! ¡Me cago en su puta vida! ¡Me echas otro pollito! ¡Hostia, la que ha caído en bootcamp al principio, tú!